Desinformación provoca que padres de familia se aglomeren en las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Educación, buscando asegurar los espacios educativos para sus hijos. Aclara a la delegada de la SEC en Solidaridad que los espacios escolares están asegurados para todos los niños en Solidaridad. En la entrevista a la delegada de la SEC en Solidaridad, Ángela Sánchez Gutiérrez, informó que padres de familia que han estado recibiendo información errónea se han volcado a la delegación de la SEC para inscribir a sus hijos en las escuelas, siendo que las inscripciones son automáticas. Sánchez Gutiérrez informó que hay papás que están desesperados porque en las escuelas les están diciendo que tienen que inscribir a sus hijos ahora y llevar a las oficinas de la SEC sus documentos. De lo contrario, sus hijos pueden perder el espacio en las escuelas públicas. A este respecto, la delegada de la SEC informó que a partir de este ciclo escolar que viene se han cambiado las formas de inscripción y a los padres de familia se les entregan en la delegación de la SEC una cédula, misma que estos deben presentar en las escuelas junto con los documentos de los niños para poder realizar la inscripción. La delegada aseguró que todos los estudiantes en Solidaridad tienen garantizado sus espacios en las escuelas en las que terminaron el pasado curso. Indicó que en el caso de que los padres soliciten cambio de plantel o cambio de turno de la educación de sus hijos, para ello se ha enviado trípticos a todos los padres de familia vía dirección de las escuelas, en donde se informa que para dichos movimientos estos se pueden realizar vía internet o desde la delegación de la SEC. Por ningún motivo, precisó Ángela Sánchez Gutiérrez, los niños están fuera si no llevan a cabo la inscripción. señaló que los estudiantes de primero a quinto de primaria ya están en automático inscritos en la misma escuela y todos los niños tienen garantizado el espacio en sus planteles, salvo que se quiera hacer algún cambio. Quiero aclarar que todos los papás tienen garantizado los espacios en donde están sus hijos. En el caso de primer grado, pues realizamos desde el mes de febrero las inscripciones. En la escuela en la que se inscribieron sus hijos, la escuela que decía la cédula que se les asignó, ahí están sus hijos inscritos.